Muy buenas noches amigos, les saluda a su amigo Logan y bienvenidos a este video de la Playstation Store Las ofertas y en esta ocasión toca la venta futbolera que hay para la Playstation 3 Comencemos A ver, que oferta toca en esta ocasión, venta futbolera, hasta un 60% en títulos de fútbol Hasta el 13 de junio a las 8 am PT Bueno, para Play 3 tenemos el Pro Evolution Soccer 2017 a 18 dólares Y EA Sports FIFA 17 edición estándar Ok A ver, a 20 dólares Bueno, es la única oferta que viene acá Dos jueguitos nomás, dos precios En la de Play 4 había edición estándar, deluxe y bla 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 Pero bueno, para que guste Si eres fanático, tanto sea de PES o de FIFA Ahí tiene, los precios baratos Hasta el 13 de junio No se olviden dejar su like y su comentario Y si eres usuario de Plus, recuerda que en la Play 4 ya está el Life is Strange Y el Killing Floor 2 Poquitos juegos en la promoción de hoy día Pero bueno, se despide Fue su amigo Logan Hasta luego Bueno, bueno, solo Algo